Primero que todo, decirle a la mesa directiva que existimos 16 congresistas de la bancada de la paz, que también queremos participar, queremos hablar y también queremos expresar en este escenario como congresistas las dificultades de nuestros territorios. Les recordamos que representamos 16 subregiones con 170 municipios. En cada uno de estos territorios tenemos dificultades en materia de salud. Ante esto, conocemos los diferentes puntos mencionados dentro de la moción de censura hacia el ministro de Salud. Decirles que ante esta dinámica como hoy se plantea en esta plenaria, esto no es una moción de censura. Esto más bien ha sido un control político, una dinámica totalmente diferente a la que se plantea en la ley quinta. El respeto debe prevalecer ante los escenarios de dificultades que se tienen en el territorio. En nuestras curules, nuestras credenciales, hemos decidido acompañar la reforma a la salud, señores congresistas. Y a quienes mencionaron en algún momento y dijeron que en este escenario se había votado un proyecto de ley sin conocimiento, sin lectura. Dándole menos importancia a la Cámara de Representantes, pues les digo, señores congresistas, que nosotros hemos leído plenamente este documento y hemos acompañado estas iniciativas de esta reforma a la salud, porque representamos 170 municipios con necesidades y dificultades históricas en temas de salud y muchos temas más. Ante esto, le decimos que nosotros, si nosotros nos ponemos a mencionar la lista de personas que hoy están en esos hospitales, allá en nuestros territorios, que requieren un traslado urgente a hospitales de tercer nivel, pues le cuento que no terminaríamos siquiera esta plenaria el día de hoy. A ustedes les digo que en este escenario es para visibilizar las problemáticas del país y también para proponer soluciones. Señor Ministro, me disculpo como mujer, como campesina, a esos agravios que le han manifestado hacia su persona. Esto es un escenario para debatir, para hacer seguimiento sobre sus funciones, no de su vida personal. Quiero reiterar, 170 municipios, 16 subregiones que requieren y tienen necesidad. Nosotros no tenemos las mismas posibilidades que tienen en las grandes ciudades y es acceder a diferentes servicios de salud que hay aquí. Decirles también que en este escenario, vuelvo y reitero, la bancada de la paz sí existe y somos 16 congresistas que también merecemos respeto y espacios para expresar nuestras vicisitudes de nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.